Hola amigos de Bonsai Panamá, ¿sabes cuántos tipos de ficus hay? Vamos a descubrirlos ahora. Hablando de ficus hoy, todo lo que ven aquí a mi alrededor son ficus. La mayoría de las personas que no tienen tanto conocimiento de plantas piensan que el ficus es uno que es el que normalmente ven por ahí sembrado. En ese caso es mayormente el Benjamina, pero en este caso hay mucha variedad de ficus. Hay más de 800 variedades entre trepadoras, árboles y arbusto. No todos los usamos para hacer bonsai, pero sí usamos una gran cantidad para hacerlos. Entonces les voy a presentar un poquito lo que está en la mesa. Esto es un ficus tiger bark. Se llama tiger porque tiende a ser unas rayitas en su corteza, de ahí el nombre. Esto es un ficus salicaria. A él se le ha cambiado el nombre varias veces. Salicifolia, pajarito, salicaria. Entonces, pero ahorita está con salicaria. Este chiquitín que está aquí es un ficus panda. Es muy parecido al emerald green que no tenemos acá porque es muy grande para traerlo, pero la hoja es más redondeada y es durita. Este que está acá es un ficus retusa. Se parece la hoja al tiger, pero no tiene las pintas en la corteza y la compactación del follaje del tiger es mejor que ese. Esto es un ficus triangularis por la forma que tiene la hoja como de triángulo invertido. Entonces estos son lo que ven aquí algunos. Hay unos que son muy grandes para traer acá. Entonces lo que hice fue traer, por ejemplo, en este caso, que es el benjamina. Lo ves muy brillante, de hoja más suave. Este es el árbol que hay más común sembrado en las plazas y por ahí. De todos los ficus y según mi experiencia, este es el más delicado para una defoliación 100%. Tiene que estar muy sano el árbol para poder defoliar 100%. Mi recomendación con el benjamina es que no lo defolies 100%, que siempre dejes algunas hojas para que le indiquen al árbol que está alando sabia hacia allá. Otro de los que son muy bonitos es el mexicali, que está aquí. Entonces, como les digo, está el ficus carica, que muchísima gente no sabe que es un ficus, que son los higos que nos comemos. Los que compramos en el súper, sobre todo en Europa o en los países más fríos, se producen higos comercialmente. Eso también es un ficus, se llama ficus carica. Entonces está el filipensis. Hay muchísima variedad. Entonces, siempre nos recomendamos cuando, o recomendamos o nos recomiendan cuando comenzamos en el mundo del bonsai a trabajar con ficus porque son muy buenos y son muy resistentes. Les recomiendo entonces que empiecen a trabajar ficus. Comiencen a averiguar qué ficus tienen en su entorno, en sus alrededores, porque varían de país a país unos más resistentes que otros. Como les dije, hay arbustos, hay árboles y hay trepadores. Entonces, habría que averiguar qué tenemos en nuestras manos para comenzar a trabajar nuestros ficus. Muy buenos, muy resistentes, sobre todo en muy rápido crecimiento, por lo que habría que estar vigilantes cuando alambramos dos meses y estar chequeando porque se engordan realmente rápido y podemos hacer bellos árboles con estos árboles. Espero haberles ayudado a aclarar cuántas cantidades de ficus hay y que ustedes comiencen a trabajarlos. Gracias.